Un gusto charlar con él, como siempre, de varios temas y estamos ya en comunicación con el licenciado Adolfo Lorial, psicólogo. ¿Cómo estás, Adolfo? Andrea y Cecilia de Informadísima. Andrea, Cecilia, ¿cómo están? ¿Se escucha? Perfecto. Impecable. Perfecto. Impecable. Esa parte, esa voz se escucha... Desde el oculto. Sí, se escucha fuerte. A veces tengo algún... Alguna dificultad. Bueno, Adolfo, un placer tenerte acá para hablar de diferentes temas. Y bueno, la parte psicológica de esta pandemia, de estos cinco meses, que a un comienzo, a un principio, fue criticado por haber sido dejada de lado. ¿Vos qué mirada ahora retroactiva a estos cinco meses que llevamos ya en esta pandemia en nuestro país? Hay mucho ahí para analizar. A mí me parece que, como tanto se dice hoy en día, es muy fácil hacer críticas con el diario del día siguiente. Cuando uno tiene los resultados, es muy fácil mirar para atrás y juzgar sobre eso. Yo creo, la verdad, que mi impresión más sincera es que esto impactó, digo que esto es una novedad, impactó en el mundo. No se esperaba una pandemia así. Esto impactó a los gobiernos, esto impactó a los ciudadanos, esto impactó a la gente de ciencia, concretamente a las disciplinas biológicas que tienen que ver con esto, como la inmunología. Entonces, digo, me parece que ese impacto sorprendió a todo el mundo y los que tienen algún lugar de responsabilidad, como los gobernantes, como los científicos del área, digo, salieron a buscar soluciones en la mejor intención. Yo no creo que haya habido nunca una mala intención. En todo caso, visto hoy a posteriori, uno puede decir, bueno, hubiera sido mejor tal o cual medida. Bueno, si sabíamos que iba a llegar ahora esta cuestión del pico, no hubiéramos empezado en marzo, hubiéramos empezado ahora. Claro, sí, pero habría que ver si no hubiésemos empezado en marzo, si el pico no hubiera sido brutal en abril. Todo es contrafacto. Yo parto de la idea... Exacto. Yo parto de la idea que es imposible que alguien haya determinado una medida por el mal de otro. Y no es que no crea, digamos, en el mal en la humanidad, pero no en ese nivel donde inmunólogos, donde gobiernos, donde lo que intentaron fue paldear una situación que sorprendió y que concretamente el impacto tiene que ver con una amenaza de muerte. Seguro. Ahora... Aparece un virus que amenaza la vida. Sí. Adolfo, me iba a preguntar, en líneas generales uno ha visto que de una u otra manera o en mayor o menor escala, una cuestión así que viene, ¿no?, de repente se instala, no se interpela. Ahora, ¿de qué manera uno empieza a profundizar en cosas existenciales, en dudas existenciales, o se empieza a plantear de alguna manera todo lo que tiene que ver con lo rutinario y con las pequeñas cosas? Yo creo que ha pasado de todo. Las realidades son múltiples, digamos. Lo que nosotros hemos vivido hasta la tardecita de ayer en Tandil, diría, hasta la última parte en Tandil, es totalmente diverso de lo que puede vivir la gente en Capital Federal, en Melamba, en el primer cordón, digamos, de la provincia. Digo, son realidades muy distintas. Nosotros llevamos aquí en Tandil con mucha más holgura, con mucho más movimiento, con mucha más sensación, digamos, de normalidad, digamos, una vida más o menos parecida a la que traíamos. Como impacta y de las maneras más diversas. En mi experiencia personal, que es el consultorio, que es lo Zoom que hemos tenido con profesionales y con recursos humanos de las facultades, tanto de humanas como de ciencias veterinarias. La experiencia del contacto con gente con la cual hemos conversado en lugares de trabajo. Digo, muchas charlas con gente. La verdad es que en términos generales, este detenerse, este aislarse, llevó a una relación de intimidad al interior de la casa, al interior de la familia, al interior de las parejas y básicamente al interior de uno mismo. Entonces, como bien decís, Andrea, yo creo que esa amenaza fuera esta ruptura del hilo conductor que cada uno tenía en su vida, se le interrumpió la continuidad del existir, así se dice. Y en esa interrupción uno fue para adentro. Entonces la crisis fue existencial. Digo, el virus, la presencia de una amenaza por el virus, en términos biológicos, a nivel emocional, lo que produjo fue un cimbronazo en la escala de valoración. Entonces alguien no se había dado cuenta todo lo que se había perdido con su mujer. Claro. En los últimos años. O alguien no se había dado cuenta, digamos, lo que había perdido de presencia con sus hijos. O de la posibilidad de pensar, hay mucha gente que vive afuera y aturdida. Digo, permanentemente en una vorágine, en un ritmo que lo aleja muchas veces de sí mismo, de sus afectos y de sus propios deseos. Esta sería como la parte más positiva de esta crisis, donde alguien se reencuentra más consigo mismo y entonces todo este tiempo, es más, el hecho de que se haya prolongado tantos días, ha servido a fortalecer esas ideas de, bueno, cómo quiero continuar viviendo. Cómo voy a seguir llevando a mi pareja, a mi familia. Claro, también en esto de rever, ha habido también muchas separaciones, muchos divorcios, porque, bueno, el darse cuenta, no estoy feliz, no quiero seguir conviviendo de esta forma con esta persona y ha sido como el quiebre también. Sí, pero bueno, de una u otra manera, digo, lamentable por la ruptura de la pareja o la separación de la familia, pero afortunado en cuanto a encuentro con la verdad. Claro. No digo, ahí alguien se encontró con alguien que era fácil disfrazar u ocultar en la medida en que uno todos los días se iba a las 8 de la mañana de casa, volvía a las 8 de la noche, prendía la tele, cenaba mirando el televisor y después se daba vuelta y se dormía. Entonces digo, también eso nos enfrenta a una verdad que es bueno en tanto si alguien quiere hacer una vida auténtica, digo, una vida vinculada a su propio deseo. Esto sería lo positivo. La parte negativa es que parece que este nivel de incertidumbre y ahí retomo incluso este cimbronazo que tuvimos los tandilenses ayer cuando de pronto pasamos de una serie de 7, 8, 9, que es la última semana, y de golpe, pum, pegamos un salto a coarera y vuelve, digamos, como a sacudir fuertemente esa continuidad que de alguna manera uno había establecido reforzando la amenaza y como llevando a pensar nuevamente en cambios. ¿Cómo se sigue a partir de aquí? ¿Qué significa que estamos en fase 5, que estamos en fase 4, que estamos en fase 3? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué peligro hay de vuelta en el comercio de proximidad? Digamos, cuando se dice que mucho de los infectados ya no tiene que ver sol con la presencia en casa de alguien que tenía el virus y entonces se podía determinar por proximidad, sino que, bueno, ya hay algo que está circulando de ese virus, al menos hay nueve casos que no se puede determinar bien el origen, ¿no? Y entonces pasan estas cosas, yo las escuchaba a ustedes dos recién hablar y las escuché teniendo que justificarse de no ser culpables. Entonces me parece que también en estos movimientos pasan estas cosas, aparece lo mejor de lo humano y lo peor. Entonces aparece la intolerancia, la intransigencia, un miedo persecutorio que lleva a haber en todos una amenaza y entonces genera un nivel de agresión donde si tú has dicho tal cosa eres el culpable de o si fulano hizo tal o cual, entonces se está buscando permanentemente como un enemigo. Adolfo, ahí... Y me parece que esto es peligroso. Hay que hacer un punto en el miedo, ¿por qué en esta situación, no sé si estamos como culpables los propios medios de comunicación, si ha sido a nivel mundial, ¿por qué el miedo ha sido como el eje temático en esta enfermedad, en esta pandemia, y no en otras cuestiones que a lo mejor, no sé, una enfermedad, no cuidarnos, no hacer actividad física que nos puede llevar a una hiperobesidad, a el fumar, el... No sé, todo lo otro, enfermedades que ocurren a nuestro alrededor, accidentes de tránsito, cruzamos sin mirar, manejamos mal. Hay muertos también en todas esas situaciones y a veces con un porcentaje igual o mayor. ¿Por qué tenemos tanto miedo en esta situación y no en las otras? ¿Qué lo generó? Yo creo que las otras eran las que ya estaban incluidas en eso que llamamos la continuidad del existir. Digo, cada uno tiene una vida y dentro de esa vida también hay probabilidades de riesgo, de peligro, de amenaza, de muerte. Entonces todos podemos hacer un infarto y sin embargo no todos estamos todo el tiempo chequeándonos el corazón. Sin embargo, el hipocondríaco sí. El hipocondríaco no puede parar de pensar que su corazón se va a detener y permanentemente corre a la guardia de un hospital. Entonces digo, hay ciertas verdades, ciertos peligros. Siempre el peligro es el peligro de una pérdida, es la pérdida de la vida o la pérdida de la vida de alguien amado o la pérdida de alguien amado. Eso es lo más temido. ¿Qué es lo que tememos? ¿Qué miedo tenemos? ¿Tenemos miedo de morir? ¿Tenemos miedo de que muera la gente que amamos? ¿O tenemos miedo de que se nos vaya la gente que amamos? Por ahí no por muerte sino por abandono. Pero eso es parte de la vida y de alguna manera lo tenemos instalado, interiorizado y sobre eso utilizamos recursos. Entonces, porque no querés perder a tu compañero o a tu compañera y tratás de ser una persona amorosa, o porque no querés perder el amor de tu comunidad tratás de ser buena gente o porque querés verte sana o sano vas al gimnasio o comés de determinada manera. Digo, esos miedos que ya existen y que son inherentes a la... Esto era nuevo. Esto es una situación nueva. Digo, esto es, pum, cae un virus así y hubo noticia mundial de que la cosa era devastadora. Digo, las imágenes que circularon fueron corredores de hospitales inundados de gente con un tubo de oxígeno muriendo de una manera espantosa y además tiene visos de cuestión muy cruel que no pasa en otras situaciones. Digo, sin entrar en detalles de cuestiones muy duras, muere alguien y uno puede acompañar al muerto, puede estar allí en las últimas horas, puede despedir. Aquí se llevan a tu familiar, a tu anciano de la familia y vos no, yo he tenido ya algún caso, una amiga de Buenos Aires que acaba de perder a su suegra a 93 años en una residencia gerontológica, no la vieron los últimos cinco meses ni la vieron en el tiempo de internación ni pudieron velar la cajón abierto, obviamente. Sí, hay casos del último recuerdo de la mamá hace cinco meses atrás. Entonces digo, estas cosas son horrorosas. Ahora, para que eso se internalice y se produzca lo que llamamos la resiliencia, que es lo que vos estás diciendo, Cecilia, que es que uno pueda con eso hacer algo. Entonces, como aparece esta amenaza, bueno, yo puedo instrumentar y voy a hacer, y esto es lo que intentamos día a día, hay gente que lo logró más rápido y logró armarse una vida y se calza su barbijo, su mascarilla y sigue armando una vida como le está permitido y hay otro que ha quedado, digamos, aterrado en una situación de un pánico que lo inmoviliza. Sí, seguro. Adolfo, a ver, desde que tuvimos lo que fue este proceso o esta decisión más que nada fue una cuestión de organizarnos como sociedad, el aislamiento y ahora el distanciamiento, más allá de uno verse como un individuo que forma parte de una comunidad. ¿qué pasa individualmente con este sentido de la pérdida de la libertad? De que es una cosa totalmente adquirida, totalmente natural y nos están restringiendo. En algunos casos nos han hasta llamado rebeldes, ¿no? Que nos encauzamos detrás de un intendente rebelde. Pero ¿qué nos pasa a cada uno con esto de que no tenemos esa libertad? La preocupación yo creo que es mundial. Yo estaba viendo hace unos días atrás un material alemán donde alguna asociación ya se está formando, alguna asociación de científicos extraparlamentaria e incluso ya avanzan en posibles demandas contra los gobiernos europeos precisamente por pérdida del Estado democrático, por fragilidad de los Estados republicanos y por la pérdida de la libertad. Entonces esto no es una ocurrencia tandilense, es una ocurrencia argentina. Digo, mucha gente también ve ante esta cuestión, ante esta pandemia, ante esta crisis sanitaria, digamos, cierto movimiento que amenaza otra cosa. Digo, una cosa es una amenaza sobre la salud y la posibilidad de la pérdida de la vida y otra cosa es la pérdida de los derechos que tienen que ver con un Estado republicano y democrático y eso sería la pérdida de la libertad. Entonces, ¿cuál es el límite? Y es una pregunta, digo, ¿cuál es el...? Por eso yo creo que también ha habido movimientos, movilizaciones que tenían que ver, digamos, no precisamente con el tema, solo con el tema de la pandemia y la amenaza de la libertad, digamos, sino con el cuestionamiento en general, digamos, a los movimientos que tienen que ver con las garantías de la república y la democracia. Entonces, ¿cuál es el límite huevo entre cuidar y controlar? Es muy sutil. Entonces, uno parte, cuando digo, yo creo que nuestro país y los gobernantes tuvieron una buena intención, no tengo la menor duda que la intención fue, como decía el presidente, que no muera un ciudadano. Porque ya naturalizamos y decimos, murieron 5.000, son 5.000 familias desechas. Es tremendo, son 5.000 familias, entonces eso es tremendo. ¿Cómo no pensar ahí que el Estado tiene la obligación de cuidar? Claro, pero hay una línea muy sutil, una zona ahí, una zona frágil, donde esa misma situación de cuidado puede ser para muchos, digamos, una amenaza a la libertad. Y entonces uno dice, bueno, alguien puede pensar, yo prefiero morir biológicamente a, digamos, tener una pérdida, una amenaza sobre la dignidad de mi vida y eso sería perder la libertad. Hablando justamente de eso, Adolfo, y bueno, con respecto a esto que decís, ¿no?, de manifestarse pidiendo también que en este cuidado que hace el Estado no se vulneren algunos derechos, vivimos la marcha del 17A. y una frase que hoy ha sido y que ha sido parte de varios funcionarios del gobierno provincial y nacional, pero en particular la del gobernador Kicillof, que dijo que fue un aluvión de psiquiátricos, ¿no?, refiriéndose a las personas que marcharon por diferentes cosas el día lunes. Utilizar la palabra psiquiátricos de esa manera porque nos llegaron mensajes de personas que tienen familiares con problemas psiquiátricos y se habían sentido dolidos. ¿Está bien o no utilizar esta frase un aluvión de psiquiátricos? Yo creo que no es ni más ni menos que un puesto en la boca de un funcionario, de un jefe de gobierno provincial, digo, es más grave porque tiene una responsabilidad frente al pueblo, digo, el ciudadano común y corriente tiene una responsabilidad que a su propia vida y a sus próximos pero cuando cuando vamos asumiendo digamos cierto rol frente a una comunidad y el que fuera digo, desde un profesional como puede ser este caso que ustedes como profesionales del periodismo o yo de la psicología hablamos a la gente me parece que tenemos también una responsabilidad frente a esto y yo diría que tremendo, ¿no?, que en situaciones de crisis donde hay una crisis sanitaria hay una crisis económica hay toda una alteración del tejido político e incluso de los partidarios de los movimientos partidarios entonces nada más terrible a mi gusto que generar niveles de agresión de descalificación de insulto entonces digo, en estas situaciones donde todo se mueve donde mueve lo existencial donde cada persona se replantea un formato de vida donde de alguna manera pasamos a vivir una inmediatez donde es difícil imaginar qué va a pasar la semana que viene o qué vamos a hacer en el verano o cómo vamos a pasar las fiestas de fin de año entonces nos cuesta proyectarnos donde de alguna manera se nos interrumpen las relaciones sociales donde los jóvenes no se pueden dar un beso con sus novias donde los mayores no pueden ir a bailar a su centro de jubilados donde se ha interrumpido entonces se produce digamos mayor aislamiento mayor egocentrismo cada uno queda más adentro de sí mismo entonces por un lado es bueno porque uno se encuentra con uno y puede elegir cómo vivir por otro lado su vida ha quedado detenida entonces se interrumpe la posibilidad de proyectarse y hay que vivir el día a día en parte está bueno sí, qué lindo vivimos el día y tratamos de ser felices hoy pero el ser humano necesita mirarse adelante necesita ese vector y ese vector está hoy interrumpido entonces uno está más para adentro está interrumpido el futuro y encima cuando alguien se expresa nos tornamos intolerantes y agresivos entonces si vos pasaste una información vos sos culpable de si alguien salió porque cree que para ellos es más importante reclamar por la república y la democracia que quedarse es un psiquiátrico si alguien dice yo defiendo tal pasamos a agredirnos de un lado y me parece que eso es terrible porque nos tornamos ya no solamente hay una amenaza digamos en la presencia de un virus que puede arrasar con la vida sino que ya hay una presencia o sea no una amenaza sino una presencia de un nivel de violencia que hace muy difícil la vida en comunidades hay miles de gestos de esto a mí me ha llamado la atención en los primeros días de la pandemia en los primeros días del aislamiento salíamos ese poco rato a la casa ese poco movimiento y los gestos de la gente eran muy cálidos y muy cuidados estábamos todos tan impactados que nos tratábamos con mucho cuidado ¿sí? y a medida que fueron pasando los días parece que se va produciendo una saturación y lo que hoy encontrase muchísimos gestos de intolerancia de desconsideración de falta de... yo estoy diciendo esto y mañana en las redes ponen mira el pelotudo ese ¿entendés? esto ocurre entonces digo esto hace muy difícil de alguna manera a mí me gustaría como llevar esto creo que hay que serenar que hay que cuidarse y cuidarse es cuidar el cuerpo de no infelgarse pero también es cuidar las relaciones humanas para no inocularnos inocularnos veneno porque la agresión es veneno que lleva el que la siente y el otro es el depositario de eso ¿vale? es decir la primera víctima de la agresividad es el que la porta y luego el lugar donde la deposita cuando alguien dice mira el pelotudo ese ese ya es el portador de la violencia luego se la inocula al otro y entonces somos una sociedad envenenada Adolfo cuidémonos del COVID pero también cuidémonos del veneno de la agresividad totalmente Adolfo te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal siempre es muy interesante charlar contigo pero nos hemos quedado sin tiempo seguiríamos charlando vos sabés que tenés club de fans porque cuando pasas por acá la gente dice por favor ténganlo todas las semanas así que bueno seguramente te vamos a estar molestando en otra oportunidad un abrazo y que tengas buen fin de semana apelemos a la buena voluntad ay por favor eso es lo que mejora las relaciones de la gente a la amistad y a la buena voluntad por favor lo necesitamos y mucho un beso gracias Adolfo Adolfo Lorial bueno estuvo charlando con la radio y el canal del eco como siempre muy claro en sus expresiones y bueno a ver si podemos poner un poquito en práctica me quedo con toda esta última frase no nos agredamos no tiremos ese veneno hacia el otro que es un poco lo que venimos diciendo durante todo el programa totalmente simplemente Y ya está.